Artritis. La artritis es una enfermedad que consiste en la inflamación de las articulaciones. Provoca dolor y rigidez en las mismas y afecta a hombres y mujeres con independencia de la edad que tengan. Es una enfermedad muy frecuente que padecen más de 50 millones de personas. Hay muchos tipos de artritis, más de 100. Sin embargo, el que se da con mayor frecuencia es la artritis reumatoide. A ella nos referiremos a partir de ahora. Se considera una enfermedad autoinmune donde el cuerpo provoca anticuerpos contra sí mismo. Típicamente, afecta a las pequeñas articulaciones de manos y pies. Las va deformando progresivamente e incapacitando su función. Así, los síntomas principales de la artritis son el dolor, la rigidez en las articulaciones, hinchazón, dificultad de movimiento y enrojecimiento de las zonas afectadas. Las articulaciones están protegidas por cartílago. Este, a su vez, está cubierto por una capa llamada membrana sinovial. La artritis consiste en la hinchazón de esta membrana, lo que hace que el movimiento se vea limitado. Se tenga la sensación de rigidez, dolor y pérdida de función en la articulación. Si la hinchazón permanece, puede dañar los huesos, ligamentos y tendones que circundan la articulación afectada. Aunque se desconocen las causas precisas que llevan a esta enfermedad, sí se sabe que existen algunos factores de riesgo que favorecen el desarrollo de la artritis. Entre estos se encuentran la genética, un defecto en el sistema inmunológico, defectos en el cartílago, lesión o traumatismo en la articulación. Unido a esto, el riesgo de padecer artritis puede aumentar por la obesidad. Las personas obesas tienen una mayor probabilidad, debilidad muscular o realizar movimientos repetitivos que pueden acabar dañando la articulación. Esta enfermedad se desarrolla al principio de forma lenta, con síntomas que pueden confundirse con los de otros padecimientos como la fiebre. A pesar de esto, el síntoma principal que presenta es la inflamación considerable acompañada de dolor articular. Además, se puede dar un aumento de volumen y rigidez en la articulación en la mañana. Esta rigidez va desapareciendo conforme nos ejercitamos a lo largo del día. También es característico el enrojecimiento y sentir calor de la piel en la zona alrededor de la articulación. Lamentablemente, este padecimiento es de tipo crónico, es decir, su pronóstico no incluye la curación total de la patología. Sin embargo, con el tratamiento adecuado se puede conseguir un buen control de la enfermedad. Te recomendamos acudir al médico si padeces un dolor articular que dura más de tres días, un dolor agudo sin aparente explicación, dificultad para mover la articulación, enrojecimiento de la piel que rodea la zona afectada, fiebre o pérdida de peso involuntaria. Por otra parte, aunque la artritis tampoco tenga una serie de medidas para prevenirla, siempre puedes tratarla y sentirte mejor. Esto incluye un diagnóstico oportuno en caso de tener antecedentes familiares de esta enfermedad. Procurar disminuir los factores de riesgo, es decir, intentar evitar los movimientos repetitivos y evitar la obesidad. Por último, se recomienda hacer actividad física de forma habitual, no solo para ayudar a combatir la obesidad, sino para ejercitar las articulaciones. Gracias. 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 Gracias.